¿Dónde están esos besos de vuelo, los altos y el de Roma? ¿Dónde estamos hoy? ¿Quién vengo? Acá con los sueños, con los recuerdos, guardando la ilusión Por favor, hemos sido culpables para estar las horas de los corazones ¿Dónde están los días de querernos, con los ojos de uno? ¿Dónde está nuestro amor? Dime, ¿dónde está nuestro amor? ¿Quién no hay cuento? A nuestro ambiente que yo tarda, de ronco, de lucho ¿Dime, ¿dónde está nuestro amor? ¿Quién no hay cuento? Me miren tus ojos, hay pasión, desprende mientras es maicador Dime, ¿dónde está nuestro amor? ¿Quién no hay cuento? Él es mi vida, cariño y despego ¿Dónde está ya no hicimos esos besos de vuelo? Dime, ¿dónde está nuestro amor? ¿Quién no hay cuento? Si no hay vida, cariño y despego Si todavía tú me quieres Dime, ¿dónde está nuestro amor? ¿Quién no hay cuento?